¡Hola! ¿Cómo están? Hoy los voy a llevar en la moto a ver los árboles de cerezo. Tenemos solamente dos días para visitarlos porque por el tema del corona van a cerrar todos los lugares más populares, así que acompáñenme. Bueno, llegamos a Yoido, es uno de los lugares más populares para visitar los árboles de cerezo en Seúl. Está llenísimo de gente. Como les conté anteriormente, van a cerrar dentro de dos días, así que no tenemos mucho tiempo. Ya saben, siempre con el tapabocas y aparte no se fue en grupos de más de cinco personas. Pero sin más preámbulo, vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo. Y ahora sé cómo es el que se siente, de estar en el amor de ti. Y ahora sé cómo es el que se siente. Y ahora sé cómo es el que se siente y espero que lo sabes, también. Si vienes acá a Yoido, te recomiendo mucho este lugar. Puedes ver los cerezos desde lo alto y ver toda la vista del río Han. Es precioso. Bueno, este fue el recorrido de Yoido. Super lindo, pero está muy lleno de gente. Así que ahora vamos a ir a un lugar que muy pocas personas conocen, que ni siquiera mi novio conoce, pero todos sus amigos le han contado al respecto. Es un lugar secreto, un poco cerca de acá y que ahora ustedes también van a saber. ¿Verdad, bebé? ¿Vamos a ir a un lugar secreto? Sí, un lugar secreto. Ah, está detrás de esta vía artificial, así que tenemos que ir atrás de la vía de la vía, para llegar a la calle. ¡Oh! Nunca he estado allí mismo. Estoy súper emocionada, estamos todos emocionados, así que vamos a ir ahora antes del río. ¡Gracias! 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 En estos momentos estamos paseando por la Universidad de Yonsei. Es la universidad donde mi novio se graduó. Me está mostrando de sus lugares favoritos y estamos buscando algunos árboles de cerezos. Lugares preciosos. Con o sin árboles. Listo, acabamos de llegar al lugar que está escondido. Tenemos que ir por detrás de las cascadas artificiales y vamos a encontrar la ruta para ver los árboles de cerezo. Al parecer el lugar es conocido por los residentes del área, pero no por todas las personas. Y es una buena alternativa si quieres esquivar los lugares que son tan llenos de gentil. Así que vamos a ver qué encontramos. ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¿Cómo están? Estamos acá en Lotte World, uno de los lugares más famosos para venir a visitar los árboles de cerezo. Así que, ¡vamos a verlos! La voy a guardar para mi agenda de florecitas. La voy a guardar para mi agenda. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. La verdad que la pasé súper lindo. Espero que ustedes hayan pasado un lindo rato a mi lado, que hayan disfrutado este hermoso paisaje, que tal vez puedan venir a conocerlo o si ya están acá, que lo disfruten conmigo. Si te gustó este video, déjame un like, un comentario, cuéntame qué te pareció, qué lugar te gustaría ver, qué lugar te gustaría que te mostrara de Seúl o de Corea. Voy a estar haciendo una gira por todo el país en nuestra moto y les voy a estar mostrando muchos de estos lugares, un poco secretos, para que ustedes también los puedan visitar. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.